Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Soy Alan Paolo Cari y junto a Majo País les presentamos lo mejor del deporte de Guatemala. Majo, hoy tenemos muchas sorpresas. Así es Alan, nos acompañan en el set Natalia Girón y Stephanie Betancourt de Volleyball de Playa, que sin duda son dos atletas que han puesto el nombre de Guatemala en lo más alto, además de otros segmentos y notas muy interesantes. Así que iniciamos con lo más relevante de las noticias de la semana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Lechuga y hoy los dejo con la conferencia de prensa del Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica 2021. En el marco del Festival Deportivo Internacional, el gimnasio Ateodoro Palacios Flores volverá a lucir sus mejores galas para recibir a más de un centenar de atletas en un evento de primer nivel que servirá para preámbulo de esta especialidad para los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Sumamente trascendental por dos razones. Una, por lo deportivo que es lo principal. Permite a las atletas más jóvenes de la gimnasia rítmica de Guatemala tener su primera experiencia deportiva de carácter internacional y hacerlo como país sede. Y en lo administrativo, pues obviamente Guatemala se vuelve a posicionar en el continente como un país con la capacidad administrativa y logística para poder desarrollar un torneo de tan alto nivel como es un Panamericano. Y eso nos permite a nosotros mostrarnos como un país que puede estar en la vanguardia no solo en lo deportivo, sino también en lo logístico y en lo administrativo. Atletas entre los 13 y los 15 años de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Guatemala como su anfitrión demostrarán sus habilidades en los elementos del aro, pelota, masas, cinta y en conjunto. El evento apoyado por el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Unión Panamericana de Gimnasia repartirá un total de 15 plazas en la modalidad individual y cinco en conjunto para las justas de Cali. El voleibol de playa es un deporte que entretiene, que dan ganas de jugarlo con tan solo verlo. Hace 12 años aproximadamente Guatemala no lograba coronarse o quedar en el top de los torneos y fue hasta que Stephanie Betancourt y Natalia Girón en voleibol de playa lograron ganar el campeonato centroamericano mayor que fue en Panamá. Fue un gusto para nosotros celebrar eso y ahora están aquí con nosotros en el set. Bienvenidas. Gracias Majo, muchas gracias por tenernos aquí. Para mí es un gusto, pues yo tengo el agrado de conocerlas hace mucho tiempo y veo cada vez su nombre en lo más alto del deporte y es un gusto para mí estar con ustedes. Pero quiero que principalmente me cuenten cómo empezó esta carrera deportiva. Sabemos que traen el deporte en la sangre y que me den una breve reseña del voleibol de playa. Bueno, pues nosotras empezamos jugando otro deporte que era básquetbol y después decidimos al estar juntas en el colegio que nos conocimos en el intraamericano decidimos probar un nuevo deporte que era el voleibol de sala y pasamos cuatro años jugando voleibol de sala, nos encantaba, también nos fascinaba y hasta que después Stephanie me hizo pasarme al voleibol de playa porque la verdad yo no me quería salir de sala y entonces decidimos hacer este nuevo deporte porque sí da muchísimas más oportunidades y nos enamoramos. Solo el hecho de estar en la playa, ir a torneos en el Caribe y no sé, nos encantó. Además de eso se complementaron perfecto, ¿verdad? Sí. Y sabemos que, bueno, empezaron con básquetbol, después se pasaron a voleibol de sala como ustedes comentan y luego voleibol de playa y que cada una es una excelente jugadora pero hacen una dupla perfecta. ¿Cómo logran esta combinación? ¿Cómo se unieron para lograr todos estos campeonatos y tener estos puestos en voleibol de playa? La verdad que hemos tenido una sincronización increíble con la Nati. Quiera que no, en el voleibol de playa ayuda mucho que una de las dos sea zurda. La Nati es zurda y yo soy derecha, entonces estamos en nuestras posiciones cabal. Ella es bloqueadora, tiene más resistencia, siempre la ha tenido. Un tiempo hizo atletismo, que su mamá también hacía atletismo. Entonces tiene más aire que yo, digamos, y yo soy más explosiva, que me sirve en la defensa. Entonces ella es bloqueadora, yo soy defensora. Y también como que hemos sido mejores amigas desde toda la vida. Hemos sido compañeras de cuarto en la universidad, estuvimos en Estados Unidos. Hasta nuestro tiempo libre nos juntamos a estar juntas. Entonces, quiera que no, se ayuda mucho tener alguien con quien te complementas afuera y adentro. Porque ya adentro se hacen las cosas mucho más fácil. Tuvimos la oportunidad de jugar con otras jugadoras en la universidad. Entonces ella jugaba con alguien más. Y quiera que no aprendimos de ellas, pero nos dimos cuenta que lo que tenemos no es fácil de conseguir. Porque yo jugué con jugadoras que son muy, muy buenas. Y no podíamos como tener esa química dentro de la cancha. En cambio con Nati siempre se nos hizo fácil y lo teníamos como por sentado, digamos. Creo que nuestra experiencia en la universidad nos ayudó mucho. El agradecer y poder ver que teníamos eso. Y eso nos ayudó mucho más a nuestra carrera después de que nos grabamos ahí. Y además de eso, pues uno obtiene otras cosas de las demás jugadoras, pero lo absorben y después ustedes se juntan y lo hacen perfecto. Como tú mencionabas, sin necesidad de hacer mucho, pues ya son la combinación perfecta. Además de eso, llevan la vida profesional, ¿verdad? Estudiantil, profesional de la mano. Juntas también. ¿Cómo combinan el deporte y su vida profesional? Sí, pues nosotras sí nos fuimos a estudiar. Ya nos graduamos de FIU en Miami. Y luego vinimos aquí y sí nos decidimos a completamente dedicarnos al voleibol, ¿verdad? Entonces, sí nos estamos dedicando full a esto. Tratamos de darle todo lo que tenemos. Pero aparte de eso, también con Tefi decidimos hacer una línea deportiva de ropa que se llama Vivo Sportswear. Entonces, eso es lo que nosotros también nos estamos dedicando para dar como otro espacio a lo que queremos hacer. Un porcentaje queremos donarlo a mujeres de escasos recursos en Guatemala. Entonces, como para apoyar también a nuestro país de otra manera, a la comunidad y también apoyarnos a nosotros para seguir haciendo lo que amamos. Perfecto, me parece excelente. Qué mejor que tener un emprendimiento con una buena causa y de la mano de lo que les apasiona, que en este caso es el deporte, ¿verdad? Y que muchas mujeres puedan formar parte de esta comunidad, tanto de emprendimiento como que vean, es un ejemplo de mujeres deportistas. Para ir cerrando esta primera parte, quiero que me cuenten qué aspiran con su deporte en esto que viene adelante. Pues la verdad tenemos muchos campeonatos por delante, el clasificatorio a Tokio. Y aparte de eso, quiera que no, estos dos años han sido atípicos a lo normal. Y antes estábamos todos los fines de semana, torneo tras torneo tras torneo. Y ahorita, en esta oportunidad, no hemos podido jugar tanto. Pero gracias al Comité Olímpico y a la CDAG, el año pasado, durante pandemia, hicimos todo lo posible para poder ir a Miami, que es donde tenemos otro entrenador. Y poder ir a entrenar mientras todo lo de la pandemia y todo lo que estaba pasando aquí en Guatemala también. Entonces, gracias a ellos pudimos ir y entrenar, aunque sea un poco durante la pandemia. Queremos seguir continuando, conociendo más sobre el voleibol de playa y sobre su carrera deportiva. Pero mañana 23 se celebra el Día Olímpico. Entonces, las invito a que me acompañen y que conozcamos más sobre el Día Olímpico. Una vez más, el mundo entero se prepara para la celebración del Día Olímpico. Una ocasión para conmemorar el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos y, a su vez, reflexionar sobre los valores y aportes positivos del deporte a nuestra vida, a nuestra sociedad. Que esta celebración nos haga reflexionar sobre el esfuerzo extra, ese que nos lleva a dar lo mejor de nosotros y que nos impulsa siempre a levantarnos cuando hemos caído. Celebremos juntos con las amistades que hemos hecho a través del deporte. Compartamos en familia aquellos recuerdos y anécdotas que marcaron nuestra vida y que nos llenan de orgullo y satisfacción. Un momento para recordar las huellas que dejamos en los demás. La inspiración que somos para otros guatemaltecos, para las futuras generaciones en nuestro país. Que este 23 de junio, en la celebración del Día Olímpico, el talento, el esfuerzo y la constancia se reflejen en cada uno de nuestros actos. Sigamos construyendo los valores que nos hacen ser mejores guatemaltecos. Continuamos con esta interesante entrevista con dos de las máximas exponentes del voleibol de playa femenino de nuestro país. Natalia Girón y Stephanie Betancourt. Pues bueno, se acercan eventos importantes. Ya nos decían, viene el evento para optar, clasificar en los Juegos Olímpicos. Sí, ya en dos días comenzaremos a jugar ese torneo, que sí es un clasificatorio para Tokio. Se va a jugar con equipos del Caribe. No va a Norteamérica, pero va a todo Centroamérica. Y recientemente estuvieron en Cancún para poder estar en este evento. Y ahora, ¿qué es lo que esperan con los grupos? ¿Cómo va a estar el sorteo? ¿Cómo está esa situación? Pues la verdad, esta clasificación nos la dijeron hace 20 días. Como todo ha sido cambiado por la pandemia, fue como una cosa de último momento, digamos. Entonces, nosotras súper emocionadas, felices de poder tener un chance de clasificar a las Olimpiadas. Es un sueño de todo atleta, creo yo. Entonces, estamos emocionadas de poder ir. Y sería jugar contra, como dijo Natalia, contra el área del Norseca. Y se juega con otras dos, contra otra dupla, digamos. Entonces, Guatemala no solo somos nuestras dos, sino que también está otra pareja, que es Paula Alvarado y Laura Quiñones. Quien, con ellas, vamos a jugar contra otros dos equipos, digamos, de México. Y el que gane, si ganamos los dos partidos, pasa a Guatemala. Si gana uno México, digamos, nos tocaría jugar un Golden Set, que eso es muy extraño en el Bollywood de Playa. Que es, pueden mezclar cualquiera de las cuatro jugadoras y solo juegan dos contra dos, pero solo un set a 15 puntos. Ustedes han estado en diferentes eventos, han estado en Juegos Olímpicos de la Juventud, en las paradas en Norseca, que también se tienen muchas durante el año, y ganaron ese campeonato centroamericano, después de un dominio que tenía Costa Rica. ¿Ese ha sido el mejor momento de su carrera, el haber ganado ese campeonato centroamericano? Pues definitivamente sí, fue uno de los mejores momentos. Realmente sí fue glorioso para Guatemala poder al fin tener el primer lugar, pero siento que en el transcurso de los demás torneos que hemos tenido, siempre, aunque hayamos perdido para mí, muchos han sido también de los mejores. También ganamos un tercer lugar en Bonaire, en Norseca. También fue increíble para nosotras, pero ya digamos, como el que acabamos de ir en México, en Cancún, que fue un World Tour de cuatro estrellas. No ganamos, pero fue uno de los más increíbles, porque fue casi como ir a una Olimpiada, entonces sí nos abrió los ojos para mejor, y siento que todos los torneos siempre nos benefician de una buena manera. Un torneo que nunca se nos va a olvidar también fue un clasificatorio a las Olimpiadas Juveniles, que fue aquí en Guatemala. O sea, teníamos a toda nuestra familia, amigos, todos nuestros conocidos apoyándonos, y el ganar eso acá fue increíble. Definitivamente todo lo que nos han contado con Majo también, contaban ustedes, son muy unidas. Pero, ¿cómo es ese sistema de señas cuando están jugando? ¿Ustedes se complementan bien, hablan bien antes de los juegos? ¿Cómo a quienes no se conocen ese sistema, cómo se manejan ustedes en ese sentido? Ah, es algo muy extraño, pero siento que a veces nos entendemos sin hablar, pero la mayoría de veces sí tenemos nuestras señas en voleibol de playa, que es el tipo de bloqueadora que voy a hacer en el juego. Tenemos jugadas diferentes, la verdad que hemos estado practicando, pero siento que la química siempre está ahí, que solo sabemos el espacio, lo tenemos muy controlado entre las dos, entonces siento que eso nos ha ayudado mucho, a solo estar conectadas y juntas jugando. Esa química que tú decís, Natalia, pues bueno, yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez se han peleado en la calle? Peleado no, lo que a nosotras nos pasa, o nos pasaba más antes de chiquitas, era tal vez falta de comunicación, y la falta de comunicación en el voleibol de playa no se puede dar, porque siempre tienes que estar dando información a la otra persona, para poder llevar a cabo una jugada o una estrategia, entonces tal vez cuando éramos chiquitas, tal vez sí nos molestábamos un poco, pero solo no hablábamos, digamos, pero pelearnos nunca, creo yo. Y me imagino que muchos lados dirán, ustedes son hermanas, porque por lo que nos cuentan, siempre están juntas entrenando, en actividades también sociales, es algo muy bonito dentro de sus vidas. Sí, llevamos ya aproximadamente como 11 años de ser mejores amigas, y sí, elegiría pasar mi tiempo fuera o dentro con Tefi, o sea, ya es como natural estar siempre juntas, y como también dijimos que nos fuimos juntas a estudiar a Estados Unidos, eso fue otra etapa de nuestras vidas, que gracias a Dios estuvimos juntas para pasarla. Y cómo es la vida, ¿verdad? Porque las ha juntado, el destino, son buenas amigas, pero también vienen de familias deportistas, las mamás de ustedes, destacadas atletas nacionales. Cuéntenos un poco acerca de las actividades familiares. Pues mi mamá fue basquetbolista, Marcor Guerra, ella estuvo muchos años en el basquetbol, ella me introdujo al deporte primero que todo, y pues mi familia, todos son competitivos, todos hacen deporte, digamos, tengo muchos primos pequeños, y en el colegio la medalla que más queríamos ganarnos al graduarnos era la del mejor atleta, o sea, ni siquiera de las notas, las notas son buenas también, pero siempre nos hemos enorgullecido de ser deportistas. Sí, y yo pues mi mamá fue campeona en atletismo, y también mi papá karateka, entonces, y mi hermano que también hacía fútbol, toda una familia deportista también. Sí, de ahí se traen los genes, sin duda. Bueno, y ustedes, ¿qué esperan para el futuro? ¿Han pensado alguna vez, vamos a ser entrenadoras? ¿Serían entrenadoras juntas también? De hecho, de esto estábamos hablando justo ayer, de lo que queríamos también en el futuro, nosotras, y sí, tenemos muchos planes de ser entrenadoras, y hacer nuestros propios campamentos, para ayudar a las niñas que les guste mucho practicar, o niños también, sí queremos eso en un futuro, pero también nuestra línea de ropa está ahí también, queremos salirnos ya, hacer más una potencia también con la ropa. Natalia, ¿cuál es el golpe que más te gusta en el voleibol de playa? ¿O la jugada que más te guste? Ay, rematar, a mí me encanta rematar, sí. ¿Y con la zurda explosiva que tenés? Con la zurda, me encanta rematar y me encanta bloquear, pero realmente, las jugadas que más me gustan son las que hace así, como, ella se atira siempre a defender, me emociona más ver jugadas de... Stephanie, ¿cuál es la que más te gusta, esa jugada que más te encanta? Ella me quitó las palabras de la boca, y voy a decir, me encanta cuando ella bloquea, porque ya no tengo que correr, pero no, se ve imponente en la net y me hace mi trabajo mucho más fácil. Bueno, queremos agradecerles por haber estado hoy en Pasión por Guatemala TV, ha sido una entrevista magnífica, así que muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes, también queremos agradecer a la Federación de Vuelibol, al Comité Olímpico y a la CDF. Gracias por tenernos aquí, también queremos invitar a todas las niñas que nos están viendo, que se metan al deporte, he visto un cambio increíble en como que hay más niñas metiéndose al voleibol de playa, y animo a que muchas más se metan. Así que estuvieron con nosotros Natalia Girón y Stephanie Betancourt. Nosotros continuamos con más en Pasión por Guatemala TV. La sensación que yo tengo con la navegación a vela es un sentimiento de libertad y tal vez lo que más me gusta es que al final nosotros no controlamos las condiciones, las olas cambian, la corriente cambian, no sé qué condiciones voy a tener mañana, puedo tener 20 años de practicar la navegación a vela de alto rendimiento, pero nunca he vivido un día igual en el agua. Cada participación que he tenido en Juegos Olímpicos es totalmente diferente. Esta es mi cuarta participación. Una carrera de cuatro Juegos Olímpicos son 16 años de preparación para estar en lo más alto del nivel y haber sobrepasado ciertas lesiones y momentos difíciles ya requiere de bastante dedicación y perseverancia. Toda la vida practicando un deporte. Yo inicié a los cinco años, a esa edad no estaba pensando en unos Juegos Olímpicos, pero sí a muy temprana edad, a los 11 o 12, pues me di cuenta que tenía una facilidad para el deporte y para la navegación a vela son ya muchísimos años. El esfuerzo es enorme y el esfuerzo ha ido cambiando a través de mi carrera. Yo estaba seguro que después de Río no continuaba. El esfuerzo que tuve que hacer para llegar a los Juegos Olímpicos pensé que era algo que nunca más iba a poder volver a hacer en mi vida y estaba al 100% decidido que no continuaba. A las dos semanas que terminaron los Juegos Olímpicos estaba con muchísimas ganas de hacer otra campaña olímpica. Yo en verdad siempre soñé con una medalla olímpica. En verdad yo puedo ver mi carrera para atrás y pensar que lo mejor está por venir y estos logros en el pasado o algo así, yo la verdad que todavía no miro como que sí he cumplido mi propósito en el deporte. Gracias por habernos acompañado nuevamente en Pasión por Guatemala TV. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes lo mejor del deporte guatemalteco y por supuesto Alan que qué entrevista tan agradable tuvimos con Natalia Girón y Stephanie Betancourt que sin duda son dos atletas increíbles. Claro Majo, les deseamos lo mejor a ellas en este clasificatorio. Espero que logren estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y por supuesto seguir conociendo en las próximas ediciones más historias de los atletas nacionales. Así es Alan, por eso queremos invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales y no se pierdan Pasión por Guatemala TV. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.